Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Eric, un abrazo para todos, bienvenidos, bienvenidas a Mentalicast, episodio 24. ¿Cómo tuve que regresar al empleo con mi rabo entre las patas, después de haber predicado durante años el emprendimiento, de haber sido un profeta del emprendimiento, después de haberle dicho a todo el mundo que eres un imbécil por no emprender, yo estaba ahí llamándolos ahora a ver si me ofrecían trabajo, porque no me fue bien en este mundo donde yo supuestamente me iba a volver millonario. Si eres nuevo o nueva en Mentalicast, bienvenida, bienvenido. Este es un podcast que nace de todas mis experiencias de vida. Como emprendedor, generalmente, con temas de mentalidad, por eso se llama Mentalicast, y también como esposo, como hijo, como hermano, como socio, como padre. Padre de tres lindas niñas también, que en este caso nos vienen a tallar mis cachorras. En este caso voy a hablar un poco sobre cómo cabalgué todo este mundo de descubrir el emprendimiento. Emprendí, cómo tuve que regresar al mundo del empleo, cómo me costó eso, qué tuve que hacer. Y finalmente cómo regresé al mundo del emprendimiento y ya estoy acá el día de hoy, años después, para contarlo. Bueno, comencemos por el principio. Del año 2000 al 2006 estuve trabajando. Tú sabes mi historia, probablemente si no lo sabes te la cuento. Estuve trabajando para hacerte la corta en L'Oreal, en Microsoft y en Warner Brothers. El último trabajo que tuve fue como asistente de marketing y luego jefe de marca del grupo L'Oreal. A mis 24, 25 años, justamente ya para el 2006. Y yo siempre quise ser libre. Siempre quise ganar mucho dinero. Siempre quise hacer lo que me diera la gana. Y eso se hace solamente en el emprendimiento. Entonces siempre me llamaba todo lo que era emprender. Pero obviamente yo seguí la sociedad limeña, que es muy chapada, la antigua, cucufata, como decimos ahí. Y bueno, fui al mundo del empleo. Pero finalmente encontré el emprendimiento en el año 2006. ¿Cuál era mi desafío con el empleo particularmente? El castramiento de mi libertad. Y el no tener control también. Esto era lo heavy para mí. No tener control. Yo me acuerdo vívidamente, en los últimos meses que yo estaba en L'Oreal, que me acuerdo que a una persona la mandaron de vacaciones 30 días y cuando regresó de vacaciones ya no podía entrar a la oficina. Su fotocheck con el que podía abrir la puerta ya no funcionaba y sus cosas estaban afuera. Yo no entendía qué había pasado. Porque esa persona regresó muy contenta a trabajar. Se había ido a Punta Cana, me acuerdo. Con toda su familia. Lo que resulta es que en la empresa la había mandado de vacaciones para que obviamente luego no se las tenga que pagar, sabiendo de que le iban a echar del trabajo. Y cuando vi ese tipo de cosas, o sea, dije, ok, más allá de la pena que yo sentí por esa persona, lo más duro es, esto me podría pasar a mí. Es increíble cómo uno es parte de la familia, parte del equipo, hasta que no te necesitan. Y ojo, el emprendimiento es más duro, pero por lo menos es autoinfligido. O sea, no soy víctima de nada. Yo me hago responsable. En el caso del empleo, la única responsabilidad para esta persona fue haberse empleado. Y ojo, estoy hablando directamente de L'Oreal específicamente. Creo que muchas empresas hacen eso. Entonces hay un castramiento ahí de que me digan, yo no funciono muy bien en el mundo de la obediencia, que me digan a qué hora tengo que entrar, a qué hora tengo que almorzar, a dónde puedo, qué tan lejos puedo almorzar, porque de verdad que tanta la flexibilidad que me dan para regresar al empleo, al trabajo, a la hora. A qué hora puedo salir de trabajar sin que me vean mal. A qué hora, cuándo me puedo ir de vacaciones. Es más, deciden hasta a dónde me voy a ir de vacaciones. Entonces, ¿cómo van a decidir a dónde? Claro, porque ellos deciden mi sueldo también. Yo puedo ser astronauta, bioquímico y médico, pero si mi perfil del puesto dice asistente de marketing, yo tengo que ser asistente de marketing y me van a pagar como asistente de marketing. Entonces te pagan por tu valor, te pagan por tu perfil del puesto. Entonces había muchas incongruencias para mí y por eso que decido emprender. Empiezo en el 2006 y así es como empiezo a cabalgar este huracanado a un mundo del emprendimiento. En mi caso, marketing multinivel. Y no me iba bien. 2006 no me fue bien. 2007 no me fue bien. O sea, no me fue bien en términos monetarios. No me estaba volviendo millonario, como se promete mucho en esa profesión. Y 2008 ya estaba jadeando. En el 2009, Mary, quien es mi mujer ahora y la madre de mis hijas, viene a vivir a Lima. Ella es de Buenos Aires. Y en agosto me hace un ultimátum. Me dice, amor, tenemos que salir de esta compañía y empezar a ver otras compañías. Porque si la verdad mi compañía con la que yo me inicié en el mundo de redes de mercadeo no era la compañía correcta. Yo no sabía nada. O sea, hay un podcast mío, creo que se llama Mi Historia en Multinivel. Ahí te puedo contar un poco más sobre cómo fue que me pasó el tema este de la salida de esta empresa. Pero para hacerte la historia corta, Mary me pone un ultimátum. Porque yo había idealizado mucho todo este concepto y en esta empresa particular, y a los líderes y todo. Que es un desafío aparte. Y finalmente decido salir. En septiembre. Pero, ¿salir para qué? Sí, para buscar otra red, ya con más experiencia, yo, para poder elegirla. Pero tenía yo que, todavía viviendo yo en la casa de mi madre con mi novia, viviendo del trabajo de mi novia, que en las mañanas trabajaba en un nido, en un jardín de infantes como maestra, y en las noches como modelo y haciendo comerciales y todo. Entonces dije, puta, no puede ser que ella esté pagando mis cuentas. O sea, ella es feliz porque me estaba ayudando, me bancaba, como decía ella. Pero yo tenía que, nada, ser hombre, pues no, y ponerme las pilas. Y entonces tuve que buscar empleo. Tuve que armar un currículum de vuelta. Tuve que buscar contactos. Tuve que reinsertarme, sabiendo que era una trampa. Tanto para mí, porque yo sé que el mundo del empleo para mí es una trampa, o sea, estoy ahí atrapado, me encarcelo. Pero también sabiendo que es una trampa para ellos, en el sentido de que los voy a engañar. Les voy a decir que yo quiero trabajar ahí y hacer carreras y toda la onda. Y en verdad necesitaba plata solamente para subsistir, mientras yo encontraba mi siguiente red y mis siguientes negocios. Entonces, de hecho, hablo con un buen amigo mío, Juan Pablo, y le digo, Emén, estoy buscando trabajo. ¿Cómo está tu empresa para ver si me fui a trabajo? Él era director de una agencia de publicidad. Y me dice, Eric, tú no quieres trabajo. Tú quieres un salvavidas temporal. Y no te puedo contratar sabiendo que te vas a ir. Sabiendo que apenas salgas de acá, vas a estar buscando otra cosa para volver a emprender. Pero, lamentablemente, yo ya sé lo que estás buscando. Inteligentemente, Juan Pablo no me contrató. Así que entre agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2009, estuve en entrevistas, me acuerdo, en Plaza Bea, un supermercado de Perú, en Falabella, que es la tienda por departamento, muy conocida, en IBM, en Vortex, me acuerdo, una bebida energética, que querían un jefe de marketing, en IBM. También conseguía una entrevista en IBM. Y casi, casi una entrevista en Google. Acá había dos desafíos. Número uno, que yo ya no podía llamar más a mis amigos, porque todos mis amigos me decían que, flaco, tú no eres millonario. ¿No te cagaste de la risa cuando te dije que no entrara a tu pirámide de mierda? Porque así me decían, ¿no? Así es lo que ellos opinaban del multinivel. Y ahora vienes acá a pedirme trabajo. Entonces no podía llamar a más nadie. Ya no me daba el cuero, como dicen acá en Argentina. Así que fue a través de bolsas de trabajo, de universidades, y en fin. Y también pasaron dos cosas más. Uno, la obra de teatro. O sea, me tenía que haber dado el Oscar en esas entrevistas. Dicen, me acuerdo que creo que fue en Falabella o en Plaza Bea. Me preguntaron, Eric, ¿y cuál es tu objetivo? Y yo les decía, bueno, trabajar en una empresa del renombre como la de ustedes, generar una carrera y llegar a los más altos puestos. Me acuerdo de haber dicho rangos una vez, porque yo pensé que estaba medio multinivel todavía. Los más altos puestos. Y llegar a un punto de acá a unos cuantos años a una comanda regional. Puta, me creían, creo. El otro desafío que yo tenía en esas entrevistas es que tenía que explicar qué carajo hice entre 2006 y el 2009. Y no es muy vendible el tema de estuve en una red de mercadeo. Entonces yo como que, si bien yo salí de jefe de marca como en L'Oreal, y estos flacos me querían contratar de asistente, nada más porque estoy desactualizado técnicamente hablando. No les importa mi inteligencia ni mi capacidad, les interesa mi currículum. Puta madre. Ah, también tuve una entrevista en Motorola. ¿Y saben por qué? Porque mi hermano era gerente de Motorola. Me hicieron un favor. Al final no me contrataron. Ni por ser hermano. Entonces bueno, en el interín de todo esto del 2009 yo ya estaba descubriendo el marketing digital. En mi desesperación de poder conquistar el mundo del multinivel de manera digital. Ese era mi objetivo. No ser famoso, ni tener seguidores, ni esa huevada. Porque esa huevada no existía en esa época. Y así me empecé a volver experto en publicidad digital, en Google AdWords específicamente. Me leí libros, dos libros de 600 hojas. No habían cursos online, con videos como hay ahora. No, eran libros, biblias. Ya que me tuve que hackear para poder conseguir. Y gracias a ese expertise que adquirí automáticamente, o sea, automáticamente no, me refiero a, ¿cómo se dice cuando eres autodidacta? Conseguí unas consultorías. En mi búsqueda de trabajo, de entrevistas y todo, fue que encontré que buscaban publicistas online, o sea, para hacer campañas publicitarias en Google. Así tuve mi primera consultoría en un hotel llamado Basadre Suites, de San Isidro, en Lima, Perú. Yo creo que cobré algo de 750 dólares por hacerles la campaña durante dos meses en Google AdWords. Una muy buena campaña. Y la rompí en eso, ¿ya? De ahí me contrataron también para hacer una investigación de mercado para un tema de crear como que una plataforma de calificación tipo TripAdvisor, pero para restaurantes. Y la hice muy bien. Ahí cobré algo como también de mil dólares más o menos. Me demoré como tres semanas teniéndole buena garra. Entonces yo estaba en eso. Y ahí dije, oye, ¿será que tengo que buscar trabajo por ese lado? No como marketing genérico, tratar de regresar a lo que estaba en L'Oreal, sino en temas de marketing online. digital. Empecé a dar cuenta que me había vuelto experto en eso. Así que me encuentro trabajo en noviembre del 2009 en una empresa llamada PLG que vendía como que restos de stock de productos de alta rotación como shampoos, perfumes, temas dentales, sobre todo en Centroamérica. Y yo me dedicaba ahí a hacer los avisos en Google. Y la verdad que la hacía bastante bien. ¿Qué pasó? 90 días después, me votaron. No me dijeron que me votaban. Me dijeron, Eric, no te podemos renovar. Aparentemente yo era muy caro para lo que estaba haciendo. Me dolió un poco, pero más me dolió, ya me acuerdo clarito, eso fue en la avenida Pardo de Miraflores de Lima. Yo después de predicar el ser millonario, el tratar de ser millonario, el emprender y toda la onda, y regresar a trabajar uniformado, con una camisa celeste, una corbata obligatoria color rosa, rosada, y llegar a las 8 de la mañana y marcar una tarjeta y no poder salir de la oficina, ni siquiera a comprar una botella de agua, a menos que pidas permiso, después de 4 años de libertad, fue duro. Pero yo siempre tuve el espíritu de que esto es temporal, me están dando plata, los estoy truqueando para que me den plata, hago bien mi trabajo, o quiero pensar que lo hacía, pero yo sí lo hacía bien. Y todo pasa por algo, ahí conocí a Nelson, un ingeniero de sistemas que fue el que me ayudó a crear mi primera página para vender mi primer infoproducto, mi primera página de captura, mi primera conexión con el autorrespondedor. O sea, como que él fue como parte del génesis de ya no solamente grabar unos videitos en YouTube, sino crear un negocio digital que a través ya de incluso un infoproducto, que se llamaba, me acuerdo, Marketing Multinivel Inteligente 1.0 a 27 dólares. Cuando lo lancé, se vendieron 18 y casi me vuelvo loco, pensé que era millonario, de que no podía creer que estaba vendiendo cosas online. Entonces me votaron, pero me quedé en contacto con Nelson. Y seguí trabajando duramente, no solamente en mi negocio marketing digital, de crear este producto, este ebook, me acuerdo, y venderlo y crear una audiencia a través de videos de YouTube, todo orgánico con un poco de publicidad en Google, poco porque tenía presupuesto tipo, me acuerdo, 60 dólares al mes. Y una vez le metí 100 dólares al mes y me dio vértigo. Dije, carajo, ¿cómo voy a pagar la tarjeta de mi mamá? A los 30 años casi, puta, un papelón, en fin. Y también seguía buscando una red de mercadeo para reinsertarme y también estaba buscando trabajo, ¿ya? Así que estaba en esas, lo estoy reviviendo todo, mientras Mary trabajaba en la mañana en un jardín de infantes y en la tarde de modelo en comerciales y en campañas publicitarias de fotografías, etcétera. Donde hemos otro show de autos y ese tipo de cosas que es durísimo el trabajo que tienen las modelos, les digo en serio. Y bueno, dicho eso, conseguí o me recomendaron para un trabajo en una agencia de publicidad. Estaba contento porque iba más o menos, querían que yo abriera la parte digital de esta agencia de publicidad. Te estoy hablando ya del año 2010. Las agencias digitales, las agencias no tenían áreas de áreas digitales, era incipiente eso. Y querían que yo abra esto. Perfecto. Pero ¿qué empezó a pasar? Estuve en dilema en abril del 2010. Y había, ya me acuerdo, sido parte de un concurso de marketing de afiliados donde había generado como mil dólares en un mes. O 750 dólares en un mes. Aparte de una consultoría por ahí. Entonces, como que ya estaba haciéndola en el mundo digital mientras buscaba la red de mercadeo, le dije, de repente no necesito, o sea, buscar trabajo. Y ha habido mi dilema. Ir a la agencia y encerrarme ahí de 9 a 8 de la noche o darle con todo. Me acuerdo que le escribí un mail a mi suegra, Paula. En esa época no había WhatsApp. O yo no lo tenía, por lo menos. Y le mando un textazo. Un supertexto. Mi suegra es psicóloga y también en esa época hacía orientación vocacional. Y le digo, Paula, ¿qué hago? Tengo hasta ahora ese correo guardado. Y sobre todo su respuesta. Que a un choclón de 14 párrafos me respondió, Eric, yo creo que tú ya sabes. Y como que alimentó mi espíritu emprendedor sabiendo que mi hija estaba en, su hija, perdón, estaba como que en juego, ¿no? De esta apuesta mía. Pero Paula creyó en mí, así como Mary siempre creyó en mí. Y dije, perfecto. Y me acuerdo clarito que yo estaba en un concierto de Korn, la banda de metal. Después de haber recibido ese correo y me fui directamente al concierto, Mary estaba trabajando, me acuerdo. Y la llamo por teléfono y le cuento lo que había hablado con su mamá. Le cuento lo que yo estaba sintiendo. Le cuento mi espíritu. Le digo, amor, le voy a dar con todo. Lo voy a dar con todo. Tú sabes que yo le doy con todo. Tú sabes que yo soy emprendedor de corazón. Y tú sabes que ya me he quemado las pestañas leyendo, investigando, conociendo y aplicando el último año. Desde que nos fuimos de esa red de mercadeo. ¿Me bancas? ¿Sigues trabajando tú para pagar las cosas? ¿Vos a tener que seguir todavía en la casa de mi mamá? Pero yo lo voy a hacer, mi amor, te lo juro. Me acuerdo de esa conversación. Y me acuerdo clarito, me emociono solamente pensarlo. Que Mary me dice, dale, mi amor, te banco. Te hago el aguante. Dale, la vas a romper. Puta, que ese concierto de corte me metió una borrachera. No sabes lo que fue. Porque sentí que tenía la confianza. Que generalmente cuando alguien emprende, no tienes la confianza de la gente. De los que te quieren. Por lo menos. Tenía la confianza de mi suegra. De mi mujer. Que yo no sabía. Pues obviamente. Imagínate, hoy íbamos a tener tres hijas. De la mujer de mi vida. Y mi confianza también. Todo como un efecto compuesto. ¿Qué fue lo loco? Que hablo con la agencia la semana siguiente y digo, no voy a tomar el trabajo. No puedo trabajar con ustedes. Y el dueño de la agencia me dijo, ¿qué tengo que hacer para que trabajes con nosotros? Así que durante todo el 2010, ellos aceptaron que prácticamente por la misma plata, yo vaya solamente tres veces por semana en la mañana. Esa era mi negociación. Dije, solamente te puedo traer esa parte de mi tiempo. Y creo que, no sé si ellos sabían de que yo estaba construyendo algo aparte o lo que fuera. Pero la verdad es que no me importa. Trabajé con ellos todo el año. Y a finales del 2000, ¿qué pasa? En octubre del 2010, ya trabajando con la agencia ya unos seis meses o cinco meses, encuentro una red de mercadeo con la que quiero trabajar. Y genero 10 mil dólares en 90 días. Ya como te explico que la agencia me chupaba un huevo. No tenía nada de ganas de regresar a esa agencia. Me fui a Máncora por año nuevo, del 2010 al 2011. Y aparte, no tenía muy buen trato con el dueño de la agencia, con uno de ellos. Tenía un trato bastante... Muy buena persona, creo. Quiero pensar. Pero un poco así medio que... Mal líder, ¿ok? Entonces era medio tóxico para mí. Así que decidí renunciar por mail. Sí, no fue lo mejor. Pero fue lo que me dieron las ganas de hacer. Fuck it. Así lo hice. Y me acuerdo haber renunciado desde un hotel en Máncora. Puta más cliché. Ahora que me pongo a pensar que la puta madre. Pero bueno, así fue. Regresé en enero del 2011 a darle con furia a mi negocio, nuevo negocio de multinivel, con furia al nuevo negocio digital. Y así fue el recomienzo de mi resalida. O sea, volví a salir del mundo del empleo para reinsertarme al mundo del emprendimiento. Y esta vez ya darle... No, le di con todo también del 2006 al 2009. Pero ahora era diferente. Estaba más curtido. Estaba listo para tener un equipo en mi negocio multinivel. Y estaba listo para crear contenido de valor y congruente en marketing digital. Y así fue. Así fue como ya empecé a vivir la libertad. Fue duro haber tenido que comerme mis palabras para regresar al mundo del empleo. Pero yo siempre recomiendo a la gente que traten de sacar el dinero del camino cuando están tratando de emprender. Dicen, Eric, no me va bien en tal negocio. En mi negocio tal. O sea, ya sea redes de mercadeo. Estoy creando una marca personal o una panadería o algo. Digo, trata, trata de tener un empleo tipo part-time, por lo menos, de lo que sea. Cómete el ego. Brother. Te está hablando un brother. Yo me gradué de la UPC, probablemente la mejor universidad del Perú. De un colegio, del mejor colegio del Perú probablemente, el Markham. Estuve con grandes puestos tipo en L'Oreal, en Warner Brothers y toda la onda. Y de ahí tuve que terminar de asistente del coordinador de marketing haciendo anuncios en Google, sabiendo que iba a emprender. Me tragué el sapo. Comiendo de un tupper en el segundo piso de Plaza Bea de la avenida Pardo, comía recalentada. O sea, ojo, ay, que eres demasiado campeón como para hacer eso. No, te digo que para mí era como que duro estar uniformado, comiendo de un tupper, cuando supuestamente debería estar yo viviendo en Capri, Italia. Pues mierda. O sea, la verdad es que yo sentí que era un retroceso, pero sentí que era un retroceso y lo hacía sonriente, o sea, como una tomada deviada. Como que estoy regresando, pero con un, algo tipo de hule en la espalda, que voy a estar acá, me estoy rearmando, sigo aprendiendo en las noches. Yo regresaba de trabajar y como Mary a veces estaba trabajando, yo me quedaba leyendo, viendo cursos, estudiando, porque yo la iba a romper. Yo iba a regresar al mundo del emprendimiento tirando fuego, mierda. O sea, así, esa era mi actitud. Entonces no me interesaba si tenía que limpiar un puto inodoro o tener que atender una mesa o estar de cajero o, o sea, lo que sea. No estoy diciendo nada contra esas actividades, por supuesto, pero creo que entiendes mi punto. O sea, estaba dispuesto a lo que sea, a lo que sea. O sea, dentro de la ética y la moral, por supuesto, ¿no? Porque yo sabía lo que estaba buscando. Así que tú dices, no, yo no quiero regresar al mundo del empleo porque ya estoy emprendiendo y hizo la onda. Trágate el ego. O sea, no tienes a nadie a quien impresionar. Solamente tienes un negocio que construir. Y hazlo de manera responsable. Tengo un empleo que te pague las cuentas. Sobre todo si ya estás casado, tienes hijos, que pague las cuentas, que ponga comida en la mesa y trabaja de madrugada. Tendrás que dormir menos. Mi hermano me diría, no, Eric, nunca sacrifiquese el sueño porque la nutrición mental viene a través justamente de la zona. O sea, es que a la mierda, la verdad es que yo tenía que acostarme a las doce y media a una de la mañana después de haber trabajado todo el día. Justamente porque tenía que estudiar, estudiar, estudiar y tenía que estar trabajando en tres cosas. En el empleo que tenía, en mi negocio de marketing digital y mi multinivel. Al mismo tiempo, todo. O sea, sí, me quemé las pestañas. O sea, cuando dicen, Eric, ¿cómo llegaste a donde llegaste? Puta, porque me dice, me saqué la mierda. Me rompí el alma. La sudé y duro. Con miedos, con angustias, sí. Pero siempre con el espíritu de que yo la voy a romper. Porque un emprendedor cuando es nato es imparable, es testarudo y va a morir en el camino. Y yo te pregunto a ti, ¿eres así? ¿Testarudo, testaruda? ¿Imparable? O no, lo que pasa es que, Eric, mejor voy a trabajar y después emprendo más tarde. No, no, si quieres, ¿no? No sé si estás escuchando este podcast, mentálicas. Puta, creo que es porque tienes ese espíritu. Así que trágate el ego. Si necesitas, consíguete un trabajo, ordénate. Tenga acuerdo. Voy a grabar un podcast. No sé si va a ser podcast o video. Ya depende de cuando lo forme en mi mente cuánto tiempo tiene que durar para poder entregar el mensaje. Pero un punto importante son los acuerdos de pareja, ciertas en pareja. Yo tenía a mi mujer que me bancaba. Que me dijo, dale, estoy contigo. Somos co-equip, pero si eso es crucial. Si no cuentas con el apoyo, no se va a poder. La pregunta es, ¿por qué me apoyaba? Porque creía en mí. ¿Y por qué creía en mí? Si nunca había tenido un puto resultado. Porque lo veía en mis ojos. Yo sé que ella decía, de hecho, en ese momento no lo sabía tanto, pero ya hoy en día o años después le pregunté. Me dijo, amor, yo te veía el fuego en los ojos. Dije, este brother va a volar. Yo podría vivir contigo en una choza, en el medio de la nada, comiendo dos veces al día. No pasa nada. Pero lo que voy es que me inspiraba tu energía, tu garra, tu hambre. Y este brother la va a hacer. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer yo el freno de eso? Y tenía toda la razón. Puta, sí, soy un león del emprendimiento. Y te lo digo con mucha honra y sin creerme un falso humilde. Te lo digo en serio. Yo, puta, realmente me rompo el alma cuando busco algo. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, por más de que el dinero ya no es una necesidad. Pero por eso te digo, si tú realmente eres emprendedor o emprendedora, si tienes que rezar al empleo, regresa. Truquéalos, qué chucha. Truquéalos, sí. Total. Sorry que lo diga. De repente suena hasta el culo esto. Pero ellos te truquean a ti, ¿eh? Ellos te van a pagar lo mínimo indispensable para que estés ahí haciendo tu esfuerzo hasta que no te necesiten más. Entonces, ¿sabes qué? Ojo por ojo, diente por diente. Fuck it. Así que dale. Trabaja por ahí. Haz un buen trabajo. Sea honroso. Eso sí. No los estafes. Pero apenas no los necesites. Chao. Gracias. Te di mi tiempo, te di mi valor, te di mi trabajo, mi responsabilidad. Pero ya no necesito dártelo porque ahora tengo mi propio camino. Y se acabó. Esa es mi recomendación. Bueno, hemos terminado. Amigos, amigas. Espero se hayan entretenido. Para mí es loco todavía estar haciendo estos podcasts filmándome acá con las cámaras. Puta. Porque no es tan dinámico como los videos que generalmente hago. Pero tenía ganas de... Si es que alguien quería ver el podcast grabado, bueno, acá estoy, pues, grabado. Si te aburre verme la nariz, bueno, mira, escúchame en Spotify. Te mando un abrazo enorme. Gracias por tu atención. Y espero haberte aportado y servido un poco con respecto a este tema de regresar al empleo si es que es necesario. Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho. Chao. 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 Chao.